Rodrigo, ¿todo es cierto que lo invitó a Bedrellera para el acto de Asunción Suya? Sí, señor, lo he invitado a Bedrellera, lo he invitado al gobernador de electo, Ricardo Quintela, lo he invitado al gobernador saliente, Sergio Casas, a los vicegobernadores entrantes y salientes, entre ellos a Tití también, que hoy está dejando la función de vicegobernador, a los intendentes, a los diputados, a los secretarios del gobierno provincial. Es un acto abierto para la gente, pero también he invitado a todos los que han hecho, han colaborado para que La Rioja esté mejor. Hablamos de Armandini y de la ZAPEN y se han hecho el gobierno del doctor Bedrellera. Yo siempre he dicho, con aciertos y errores, pero el doctor Bedrellera ha hecho muchas cosas por la provincia de La Rioja, es un compañero funcionalista. Aún me preguntaste antes de la elección, ¿qué tenía que hacer el doctor Bedrellera? Yo te dije, el doctor tiene que acompañar, porque tiene mucha experiencia y mucha capacidad, y ha estado en sus lugares para acompañar. Él decidió salir a ponerse en consideración de la gente, y es como un peronista aprendido y hoy está dispuesto a seguir colaborando en lo que le haga falta a la provincia, y la verdad es que ha sacado dos mil votos, en Chilecito, Daniel. Ha sacado dos mil votos. Te digo que le invito a mi hermana también, que es radical y que es la intendenta de Capital. No puede venir ella, pero va a venir mi hermano. Mira, yo creo que la gente está cansada de ver que los políticos se pelean, y que no hacemos nada para hacer sobre los problemas de la gente. Yo creo que la gente necesita políticos que tomen otro perfil, y que entre todos tengamos que trabajar para que le vaya bien a La Rioja. Y en esto creo que todos tienen que participar y todos tienen que estar de acuerdo, para que realmente podamos hacer otra provincia distinta. ¿A la intendenta la invitó? Yo me la puedo invitar a la intendenta porque es ella la dueña del acto protocolar, ella está en funciones, ella es la que me tiene que entregar a mí el gobierno municipal, así que no hace falta que yo la invito y ella está invitada, ella tiene que venir, tiene que asistir, por supuesto.